¡Muy, muy, muy sencilla! El comedor por la noche Yo aquí en la cocina lo voy a poner todo el cerebro porque no se pueden poner muebles y yo aquí en la cocina y yo aquí en la cocina ¡Hola, queridos corazones! ¿Qué tal estáis? bienvenidos a mi casa hola que tal pues nada como lo prometido es deuda hoy os voy a hacer un house tour por la casa de la playa espero que os guste la verdad es que como ya sabéis he estado trabajando muchísimo este verano para dejarlo pues eso como a mi me gusta y bueno aún faltan cositas que os iré diciendo poco a poco durante el transcurso del vídeo de lo que me falta por hacer pero bueno lo primero pues en cuanto abrimos la puerta tengo un recibidor que aquí en el recibidor lo que he hecho ha sido poner un mueble zapatero este zapatero es de Ikea os dejaré por aquí el modelo y simplemente lo que he hecho es reutilizar un poco pues todo lo que tenía de antes como podéis ver pues este jarrón lo compré en un bazar chino en un principio tenía uno de Ikea muy bonito que compré pero bueno se rompió entonces compré este de un bazar chino no recuerdo lo que me costó pero vamos creo que como dos euros o algo así y el eucaliptus seco lo que hice es que lo que me sobró del arreglo del que tengo en el salón pues utilicé para ponerlo aquí esto es una estrellita que muchos me habéis preguntado que de dónde es y esta estrella es que tiene muchísimos muchísimos años porque fue un regalo de la caixa de hecho ahora yo he puesto flor seca aquí dentro pero aquí abajo tiene el logotipo de la caixa es un banco y entonces pues lo tengo aquí también tengo esta lámpara que esta lámpara bueno pues ya la tenía de mi casa y la compré en la Maison Dumont pero bueno pues como hace pues no sé unos 18-20 años tiene la lámpara y este espejo este espejo es el que teníamos en la habitación arriba de la cómoda con lo cual bueno pues ahora lo he utilizado aquí en la entrada y la lámpara la he cambiado por esta de cuerda que la verdad es que estoy súper súper contenta porque da una luz muy cálida eso depende de la bombilla que vosotros pongáis pero bueno pues la verdad es que bueno pues el entrar y ver esto tan acogedor pues ya te inspira pues eso paz y tranquilidad entonces pues nada como podéis ver la entrada es muy muy sencilla he intentado acoplar lo que son muebles prácticos por ejemplo yo aquí quería tener una consola pero claro una consola como la que tenía anteriormente no me era funcional con lo cual he puesto el zapatero de Ikea que es bueno una maravilla lo que también he hecho es pues eso modificarlo y ponerlo a mi estilo entonces le he cambiado los tiradores que son unos tiradores de cerámica en tonos azules que son muy marineros para lo que es el apartamento y la verdad es que parece pues eso otro mueble también he puesto una alfombra de yute con unas rayitas de colores que también es de Ikea que la verdad es que bueno pues le da un toque diferente esta alfombra también es de Ikea y la verdad es que al ser de yute pues le da pues eso un toque más costero y bueno pues aquí nada más entras a la derecha del apartamento está la habitación de mi hija la mayor esta habitación ya todos habéis visto el proceso la verdad es que me encanta esta habitación porque transmite una paz y una calma que bueno que es entrar a la habitación y te invita a acostarte entonces bueno pues ya todos visteis la habitación como la hice el store lo compré en Leroy Merlin que me habéis preguntado muchos que de dónde es los apliques también son de Leroy Merlin y este cabezal hace bastantes años que lo tengo y lo compré de Amazon entonces bueno pues la colcha la colcha la compré del corte inglés y los cojines son de la colcha que tengo yo en mi cama que ya la tenía yo de cuando vivía aquí en España entonces bueno pues los he utilizado para aquí pero la colcha en este color que fuese a juego con el papel sí que la he comprado este año y la compré en el corte inglés creo que me costó 99 euros y estaba rebajada y aún así me costó 99 euros pero es que tiene un tacto es impresionante porque además es de algodón y bueno y aquí muchas me dijisteis ¿por qué no has cambiado el rodapié? a ver sencillamente no he cambiado el rodapié de toda la casa porque este invierno una de las cosas que falta por terminar es cambiar el suelo de todo el apartamento incluida la terraza y las puertas y también terminar el cuarto de baño entonces eso pues se hará este invierno y bueno pues aquí nada la habitación es una habitación pequeñita lo que ocurre que los que tengáis apartamentos me vais a entender perfectamente aquí el bote siempre está lleno entonces tener una cama de matrimonio extra pues viene muy bien mi hija la mayor bueno pues tiene novio a lo mejor si vienen mis sobrinas pues aquí tienen pueden dormir dos personas en fin que hemos preferido dejar la cama de matrimonio a poner unas literas porque esta habitación la verdad es que es pequeña por eso fue la idea de poner la repisa porque mi vecina Eva pues ella la tiene y bueno pues yo me he copiado le dije te cojo la idea la verdad es que fenomenal porque bueno porque tengo las lamparitas ahí pero si no ahí una lamparita viene estupendo y bueno pues para dejar el móvil para cargarlo en fin estas habitaciones pequeñas tenían armarios empotrados pero como ya sabéis forrar un armario empotrado es bueno muy muy costoso con lo cual pues decidí quitar los armarios empotrados y poner armarios normales en todas las habitaciones entonces aquí como veis pues también he puesto un armario de dos puertas o sea súper bien la verdad es que ahora pues no hay casi nada porque ya nos estamos yendo y los dejamos medio vacíos excepto la ropa de verano verano que la dejamos aquí para no tener que estar llevando y trayéndola y ya está y aquí en este ladito pues tiene ella un espejo entonces la verdad es que viene fenomenal y bueno pues esta es la habitación con su con su ventilador tiene la ventana a la calle y tiene mosquitera la verdad es que es una habitación pues bueno las dos habitaciones pequeñas tienen el mismo tamaño pero bueno aquí decidimos dejar la cama de matrimonio que esta es una cama de 1,35 y en la de mi hija la pequeña pues el año pasado le compré una cama nido que tiene otra cama al lado o sea debajo que se abre que se arruinan que se arruinan Las puertas pues también las vamos a cambiar, ya hemos cambiado la de mi habitación y este invierno cuando ponga en el suelo cambiaremos el resto porque estas puertas que veis con cristal son las de origen, lo único que están pintadas de blanco a ver, no están mal pero claro pues las manivelas no guardan bien, en fin, pues que queremos modernizarlas un poco como la que hemos puesto en mi habitación, tiene su toque vintage pero bueno las queremos cambiar como la otra y bueno pues esta es la habitación de mi hija la mayor y conforme vamos avanzando el pasillo a mano izquierda está mi habitación, la habitación de matrimonio de mi marido y mía, entonces como veis bueno pues esta es la habitación que también lo habéis visto, no he hecho grandes cambios, lo único que he hecho es que hemos aprovechado esto en un principio era el comedor, que por eso hemos puesto la puerta nueva la puerta mirad es una puerta del héroe Merlín, muy muy bonita y así es como queremos ponerlas, así es como queremos ponerlas en toda la casa entonces de momento hemos puesto esta porque es la que nos hacía falta pero hasta que no pongan el suelo pues no pondrán las otras entonces aquí en la habitación lo que hemos hecho, hemos sustituido el comedor por la habitación y lo hemos hecho un poquito más pequeño porque le hemos quitado un metro a la habitación porque esta habitación era enorme, el comedor y la habitación tenían la misma dimensión si os acordáis este panel de madera era el comedor entonces ahora se ha quedado como cabezal que todavía, todavía mirad me falta por pintar aquella parte que es donde estaba el aire acondicionado y la pared nueva que hemos hecho pero la verdad que corazón es que ya no tengo ganas ya no tengo ganas de hacer nada más, así que eso se quedará para el año que viene y bueno como os comentaba lo único que he hecho ha sido los halógenos que estaban en el techo pues en vez de eliminarlos lo que he hecho ha sido moverlos y poner las lámparas de las mesitas colgadas la verdad es que me encanta, estoy súper súper contenta y luego el cabezal, este cabezal lo he comprado por Amazon pero es que es precioso, es un cabezal de lino bueno la textura es, me encanta y nada, y aquí al lado lo que tengo y aquí lo que he dejado ha sido la mecedora esta mecedora, cuando yo tuve a mi hija Ariadna la habitación de bebé que le montamos pues yo en vez de comprar un sillencito para la lactancia materna lo que hice es comprarme esta mecedora que me encantó la compré de la casita de Penélope yo ya no sé si existe esa tienda o no existe y llevaba una funda de piqué en color rosa ahora como el rosa no le va a esto pues la he guardado y la he dejado simplemente pues eso, con lo que es el mimbre y un cojincito blanco este bouti que tengo aquí yo ya lo tenía de mi casa lo compré hace muchísimos años en Zara y los cojines que tiene mi hija son los de esta bolsa estos de aquí los compré en Ikea porque me gustaba más de apartamento de playa y este es uno de los cojines que compré como los que hay en el comedor que venían cuatro entonces este de las estrellas pues lo puse aquí en la habitación las mesitas pues las mesitas son las que teníamos pero tengo previsto el año que viene comprar unas mesitas nuevas un poquito más altas y bueno pues nada lo que tengo aquí tengo unas hortensias que ya las tenía pues un poco por decorar y también me gustaría poner algo algún cuadro o algo arriba del cabezal pero bueno eso ya el año que viene con calma ya lo iré haciendo luego a los pies de la cama lo que tengo es un baúl de mimbre este baúl de mimbre yo lo tenía en mi casa en la habitación de juegos de mis hijas que era pues donde ellas guardaban los juguetes y bueno pues lo tengo aquí en los pies de la cama que me encanta lo compré en Valencia en la calle de las Cestas y esto tiene un montón un montón de años que la verdad que aquí pues me viene muy bien para guardar mantas en fin nosotros venimos en verano pero si alguna vez decidiésemos venir en invierno pues yo aquí en este baúl tengo mantitas tengo un edredón de plumas que es lo que yo tenía en mi casa para pues eso para el invierno y luego aquí lo que he hecho es que he comprado los mismos armarios para todas las habitaciones pero en esta habitación lo que he hecho es que he comprado dos he comprado uno para la ropa de mi marido otro para mi ropa y en medio he comprado una cómoda aquí tengo una televisión que no la utilizamos pero bueno como la teníamos pues la he dejado ahí y esta cómoda está súper bien porque tiene cinco cajones entonces bueno pues para la ropa que tenemos y dejarnos ya los armarios con ropa de verano para no estar todos los años trayendo maletas y maletas llenas pues nos traeremos solamente lo que si nos compramos algo nuevo pues lo traeremos pero ya no vendremos cargados con tanta maleta porque bueno pues ya sabéis que los vuelos ahora los venden sin la maleta luego hay que incluirla y es pues eso mucho gasto entonces hemos pensado dejarnos aquí toda la ropa de verano porque así con el dinero que pagamos extra de las maletas pues nos vamos de compras y nos lo compramos aquí entonces estoy súper contenta con estos armarios os dejaré en la cajita de descripción el modelo porque es que salen súper bien de precio salen como 120 119 euros cada armario y la cómoda creo recordar que fueron no llegó a 80 euros 79,90 o algo así y la verdad es que estoy súper súper contenta porque capacidad pues muchísima no llegan hasta arriba no pero aquí tampoco tengo nada que guardar pues no tengo nada arriba como veis lo único que tengo allí arriba es la camita de Dinky que ya la he lavado y ya la dejo la dejo ahí igual la meto dentro del armario para que no coja polvo en todo el invierno y la verdad es que la habitación se ha quedado súper súper mona luego otra de las cosas que he querido conservar ha sido este lavamanos la verdad es que me viene súper bien porque aquí es donde yo me maquillo y en fin pues cuando me arreglo que me visto aquí es donde me maquillo y la verdad es que bueno pues es una pieza antigua que no he querido deshacerme de ella ni esta ni la ni la mecedora de cuando nació mi primera hija lo que sí que tengo pensado es que bueno pues el cabezal ya lo he comprado de 1,50 porque el año que viene sí que quiero cambiar la cama por 1,50 porque esta cama es de 1,35 que es lo que aquí había entonces bueno pues el año que viene sí que tengo idea de comprar lo que es un canapé abatible para poder guardar cosas bajo y el pues de 1,50 por eso veréis que sobresale el cabezal pero porque el cabezal ya lo he comprado de 1,50 y bueno y las mesitas pues supongo que también las miraré en Ikea porque Ikea tiene cosas muy bien de precio y bueno pues para apartamentos de verano o casas de verano pues no hace falta tener nada o por lo menos eso es lo que yo pienso que no hace falta tener pues nada tan caro para tenerlo bonito entonces bueno pues la verdad es que la habitación mirad a mí me encanta como ha quedado además con el con lo que es la madera del cabezal y el techo el techo hemos puesto también este ventilador que es súper súper recomendable me encanta porque está está súper flojito y hace una brisa que bueno que dormimos hasta tapados aquí en la playa se suele dormir tapado pero con esto aún más y el techo también es de madera que lo hemos pintado y la verdad es que no puedo estar más contenta de cómo ha quedado la habitación una habitación muy luminosa las cortinas he dejado las mismas cortinas que tenía no sé si porque bueno el ventanal es nuevo aquí había un ventanal de pared a pared pero para la habitación yo no quería tener un ventanal tan grande porque prefería tener pared para poder aprovecharla tanto por la parte de dentro como por la parte de fuera que ahora os enseñaré la terraza y bueno pues he dejado las mismas cortinas que tenía y lo bueno que sí que este ventanal tiene persianas con lo cual pues a la hora de dormir bajamos la persiana y podemos descansar mucho mejor entonces pues nada por la noche lo que hacemos para poder descansar mejor es bajar la persiana el suelo el suelo como veis tengo lo que es el parqué la idea en el suelo es dejarlo del mismo estilo pero en cerámica entonces voy a poner una cerámica imitación a la madera que bueno pues es lo que a nosotros nos gusta y creo que va a ser pues muchísimo mejor a la hora de limpiarlo porque aquí en la playa pues bueno pues siempre se sube arena en fin cuando hace aire pues también tenemos arena porque estamos muy cerca de la playa estamos a cinco minutos de la playa o sea cuatrocientos metros con lo cual estamos muy cerca y cuando hace aire pues hay arena entonces pues uno está aquí siempre fregando con lo cual hemos decidido poner imitación a la madera pero en cerámica estar ahí right here beside you to catch you if you fall deep and abiding liking for you is all I need until my heart gives in I will do everything I can for you is all I need y bueno pues saliendo de mi habitación en el pasillo también a mano derecha está la habitación de mi hija la pequeña bueno pues esta habitación es de igual tamaño que la la de mi hija la mayor lo único que está pues Frida quiso una cama nido aquí hay otra cama y abajo tiene un cajón que lo sacas que es para almacenaje también tiene aquí arriba una estantería en la que ella bueno pues tiene ahí sus peluches y sus cosas estas ventanas las vamos a cambiar también porque por eso las mosquiteras las he encargado ya blancas porque la idea es ponerlas blancas con persiana entonces porque así cuando nos vayamos aunque tenemos rejas pero bajamos la persiana y como que está un poco más seguro y luego aquí si os fijáis Frida tiene una una funda nórdica porque ella tiene una funda un edredón de estos de verano ella tiene un edredón de verano estos de Ikea lo compré el año pasado y bueno pues tiene motivos también costeros pero en coral tiene corales en color coral entonces bueno pues ella quiere que le pongamos también papel igual que en la otra habitación también así un zocalito pero la idea es ponerle a rayitas en estos mismos tonos ponerle el papel también quiero ponerle aquí la misma estantería que tiene Ariadna así al aire porque claro estas habitaciones como no son muy grandes pues contra menos cosas haya mejor luego este mueblecito que estaba en la habitación de Ariadna pues viene muy bien y no queremos deshacernos de él pero bueno se nos ha quedado este año que lo quiero pintar en blanco para así aprovecharlo porque esto ya pues era de cuando ellas eran pequeñitas y ya pues no procede tener estos estos colores entonces el año que viene también está pendiente pintar este este mueblecito de blanco que de momento pues para guardar bañadores y la ropa interior pues les viene genial y en esta habitación pues también tiene su armario que es el mismo que el del resto de las habitaciones el de Ikea 119 euros que la verdad es que está genial aquí Frida tiene una cajita bien aseadita en la que tiene ahí sus cositas y bueno pues esta es la la habitación tiene también ventilador que ya lo tiene a toda castaña y esta es la habitación de Frida que está por terminar también bueno pues pondremos todo el suelo igual y la la puerta pues también es la la puerta que había aquí tiene una cortinita que estas puertas pues también las vamos las vamos a cambiar entonces bueno pues de momento la verdad es que para un apartamento de playa ya es un lujo tener tres habitaciones porque normalmente los pisos que están haciendo ahora suelen ser de dos habitaciones o de una incluso a veces son estudios que no tienen ni habitación nosotros tenemos suerte de tener este que tiene tres habitaciones con dos camas de matrimonio y esta que tiene una segunda cama aquí que se abre así que nada estas son las tres habitaciones que se quedan al entrar de la casa y ahora vamos a pasar a lo que tanta curiosidad teníais por ver como había hecho el tema del concepto abierto con el comedor y la cocina así que si me acompañáis os lo enseño y justo enfrente de la habitación de mi hija la pequeña tengo este armario este armario la verdad que está en el pasillo y es súper súper útil yo la verdad es que aquí bueno pues lo que tengo es las cosas de a lo mejor de la playa las toallas de la playa tengo también las toallas de mano lo que utilizo de productos de limpieza y la aspiradora entonces la verdad es que este armario viene fenomenal para tener guardado todo esto de la playa y aquí tengo pues para colgar las escobas y la mopa los mochos los tengo las fregonas los tengo fuera que tengo que comprarme un armario escobero o a ver qué es lo que me ingenio para tener lo que son las fregonas fuera pero la verdad es que este armario aquí en el pasillo pues viene fenomenal para tener guardado todo esto y entonces seguimos aquí y ya tenemos el comedor a la izquierda y la cocina a la derecha que lo he juntado todo porque muchos me preguntabais bueno y cómo lo has hecho pues ahora lo vais a ver entonces como veis esta es la puerta de entrada de la casa aquí hay una habitación la entrada aquí hay otra habitación seguimos y aquí hay otra habitación el armario que os acabo de enseñar y una vez llegamos aquí pues aquí está la cocina y el salón todo junto entonces como veis pues aquí está la cocina con el concepto abierto del salón que la verdad es que para mí es una maravilla porque yo lo que he tratado ha sido de hacer bueno pues este apartamento lo más funcional posible porque aquí venimos muy poco tiempo solamente en verano y bueno pues la verdad es que la cocina se utiliza pero no se utiliza lo mismo que cuando yo estoy en casa porque aquí bueno pues es normal tenemos muchísima familia tenemos muchísimos amigos entonces cuando no quedamos con uno nos quedamos con otros que yo ahí pasan las semanas y no cocino entonces hemos comido y hemos cenado fuera prácticamente todos los días con lo cual la cocina casi casi no se utiliza por eso yo me la he hecho abierta y sin armarios arriba porque yo aquí realmente una casa de verano no es igual que tu casa de todo el año porque aquí bueno pues ya habéis visto que yo no hago nada de repostería no hago nada de postres o sea no necesito los mismos utensilios que tengo en mi casa por ejemplo porque aquí no lo hago aquí la verdad es que uno viene a descansar a disfrutar de la familia de los amigos y del buen tiempo que tenemos aquí y de la playita por supuesto entonces yo aquí en la cocina pues bueno lo que ha sido ya lo habéis visto el proceso de esta cocina la bancada estoy súper súper contenta súper recomendable esta esta encimera de madera es laminada y tratada esto bueno pues a ver es súper resistente lo único que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de poner algo caliente o sea tú no puedes dejar pero bueno con el silestone es lo mismo tú no puedes coger una sartén y dejarla aquí encima porque se te va a marcar pues aquí lo mismo hay que tener cuidado entonces pues nada como veis yo me he puesto la campana extractora para cuando cocino porque a ver no siempre como fuera pero bueno cuando cocino necesito la campana extractora y todo lo que veis en las estanterías yo lo utilizo tanto la pasta como las tapas del café los vasos lo que son las legumbres que tengo ahí todo eso lo utilizo pero en vez de tenerlo cerrado en una despensa pues lo tengo a la vista la estación del café pues ya sabéis que yo soy súper cafetera mi marido también súper cafetero y de momento tenemos esta cafetera que es la que teníamos aquí no descarto el año que viene comprarme una de brazo que ya sabéis que es como la que tengo yo en mi casa en Estados Unidos y sí que tengo pensado comprarme una el año que viene de brazo porque el café sale muchísimo más bueno pero bueno de momento yo he tratado de arreglarlo conforme lo que tenía aquí también os he dado ideas que no hace falta tener una cafetera grande y no hace falta tener un mueble solamente para la estación del café sino que un pedacito de la bancada pues con una bandejita que es súper útil porque tú la quitas limpias o sea es súper cómodo y nada entonces esto como os digo ya lo tenía la jarrita esta que muchos me habéis preguntado pues esta jarrita es de Ikea y todo lo de cerámica en cuanto a botes el salero este por ejemplo que ya lo visteis pues lo compré en Manises Manises es un pueblo de aquí de Valencia que venden hay almacenes que venden al por mayor pero bueno como yo tengo una amiga que tiene un establecimiento pues fuimos a comprar y aproveché porque es todo muchísimo muchísimo más barato entonces compré tanto los botes de cocina como todas estas cosas también aproveché y compré la aceitera y la vinajera estas tazas como veis aquí faltan los vasos pero es porque los tengo dentro del lavavajillas porque los utilizamos entonces estas tazas las compré en unos supermercados que se llaman Family Cash pues ahí compré tanto las tazas como los vasos y esos botes que tienen las tapas en acero inoxidable ya los tenía de otros años y luego las lucecitas las compré de Amazon os lo voy a dejar todo en los enlaces en la cajita de descripción porque la verdad es que por la noche viene muy bien me falta poner un listón de madera que siempre se me olvida cada vez que voy a Leroy Merlin se me olvida comprarlo pero me falta poner aquí el remate del listón de madera y este store lo compré en un bazar chino estoy súper encantada con este store porque bueno pues si lo pones así no se ve nada hacia adentro y tampoco entra mucho aire y si lo pones así pues entonces te entra más luz también lo puedes subir todo lo que quieras que aquí este año lo que he hecho ha sido encargar una mosquitera para tenerlo así y que no me entren pues eso los dichosos mosquitos y aquí pues nada el fregadero ya sabéis que lo compré de Amazon el Diffo lo compré también de Amazon que es de los que tienen ducha y venía también el fregadero ya con el agujero para poner el dosificador del lavavajillas entonces estoy súper contenta con este fregadero porque no es muy grande como el que yo tengo en Estados Unidos pero para aquí me sirve porque tengo el lavavajillas me he comprado un lavavajillas pequeñito de 45 centímetros que para aquí es más que suficiente y la verdad es que estoy súper súper contenta y luego en esta pared de enfrente que es la que me falta terminar pues aquí tengo un pilar que estoy así medio dudosa porque no sé si empapelarlo igual que esta pared de aquí enfrente y luego aquí tengo la lavadora tengo el microondas y la nevera aquí he puesto aquí he puesto una cortinita porque aquí lo que tengo es la freidora de aire aquí tengo la freidora de aire y la panera porque bueno pues ya la tenía y es buena que es de las de WMF y esta panera pues la verdad es que la tenía hace muchos años y no quiero deshacerme de ella y aquí pues tengo la freidora que no puedo estar más contenta con esta freidora doble de aire que ya os dejé en el vídeo anterior la descripción y el descuento entonces de momento pues tengo esto así porque me han dado presupuesto para hacérmelo todo panelado y poner aquí lo que es el horno y el microondas pero eso pues será todo este invierno o el verano que viene no lo sé depende todo como se haga y entonces esta pared ya visteis que quite el azulejo tengo he puesto papel que es un papel lavable que estoy súper contenta y además es que me encanta porque queda súper bonito y la vista desde aquí desde la cocina pues mirad mirad o sea esto es la cocina que enlaza con el comedor esta es la reformita que hemos hecho ¿qué ocurre? que si he dejado el suelo que había y ahí donde tiramos el tabique falta falta terminarlo no lo hemos terminado porque falta pues eso quitar todo el parqué quitar el suelo de la cocina quitar el suelo del cuarto de baño y quitar el suelo de la terraza y entonces lo voy a poner todo por igual de grés imitación a la madera pero en toda la casa igual y el rodapié el zócalo lo voy a poner de madera en blanco quiero ver si encuentro un tamaño alto que sea altito no el típico que se suele poner y pero bueno todo eso ya se andará y cambiar las puertas entonces ahora os preguntaréis y dónde queda el cuarto de baño porque claro me has enseñado las tres habitaciones la cocina y luego aquí por supuesto que si me acompañáis esto es el salón el salón que sé que el salón es lo que era la habitación de matrimonio mirad que se queda súper amplio la verdad es que este salón vamos es una maravilla entonces este sofá lo compré por Amazon desde allí que me lo trajeron al día siguiente de yo llegar este verano y de verdad que os lo recomiendo súper económico y es comodísimo además tiene aquí para almacenar que no tengo nada pero bueno ahí se pueden dejar cositas también son extraíbles estos dos sillones y esta mesa y esta mesa de cristal y mimbre la verdad es que esta mesa a mí me encanta sé que bueno pues muchos de vosotros algunos habéis dicho ay es que no te pega ahora esa mesa que tal y que cual pues bueno yo veo que le da su toque y como como yo tengo muchísimos recuerdos con mi madre aquí en esta mesa fuera en la terraza tomándonos un cafetito y la verdad es que me viene muy bien porque yo vine por ejemplo que todavía hacía frío y comíamos aquí dentro o si algún día hace poniente pues lo que hacemos es que cerramos todo ponemos el aire acondicionado y comemos aquí dentro entonces con esta mesa y dos taburetes más que tenemos en cada habitación pequeña pues nos apañamos de lo más bien así que yo esta mesa no me quiero deshacer de ella no me voy a deshacer de ella porque me encanta y porque un poco es como tener a mi madre pues aquí conmigo este arreglo pues lo compré al principio de llegar este verano el jarrón lo compré de un bazar y el eucalyptus también lo compré de un bazar el papabel lo compré natural pero al no ponerle agua pues se ha secado y la verdad es que queda súper súper bonito luego las láminas ya sabéis que las compré por Amazon me costaron 8 euros cada lámina veis que tengo ahí unos agujeritos que estoy terminando de tapar porque como moví el sofá pues he tenido que mover los cuadros también y luego pues las casualidades encontré los mismos cojines los de rayas ya los tenía los lisos venían con el sofá y los otros tres son los que compré que venían cuatro estos tres y el que tengo en la habitación porque bueno pues da la casualidad que hacen el mismo dibujo que los cuadros que he puesto en la pared y luego en esta parte de aquí en esta parte de aquí pues ya sabéis que este mueble lo compré el año pasado esa columna que veis ahí es el mueble que iba colgado en la pared pero he decidido que no quiero nada colgado en la pared no quería hacer agujeros entonces lo he puesto así a modo de columna y he puesto la televisión y luego aquí he puesto y luego aquí he puesto pues la lámpara que ya tenía porque el ventilador que he comprado para el salón lo he comprado sin luz no sé si me habré equivocado o no pero lo he comprado sin luz porque me resultaba más económico y porque yo realmente aquí no enciendo la luz no me gusta la luz arriba me gusta más la luz indirecta con lamparitas entonces como me salía más económico bastante más económico compré este ventilador sin luz que también es como el de la habitación pero sin luz y la verdad es que es una maravilla y me encanta la luz que hace esta lamparita porque además tiene tres modos luz más cálida luz fría y otra más intermedia entonces bueno pues me gusta mucho este tipo de luz y como veis desde aquí pues está la cocina lo que es el concepto abierto que es súper súper práctico yo la verdad es que si tenéis algún apartamento que tiene la distribución de los años 70 como este y queréis darle así un cambio más moderno sin hacer mucha obra porque yo en realidad solamente he tirado dos trocitos de pared no he tirado más pero bueno se me ha quedado súper súper bien o por lo menos a mí me encanta y aquí el ventanal pues nada he dejado el mismo ventanal con las mismas cortinas porque también este ventanal lo vamos a cambiar este invierno ya han venido a tomar medidas para hacerlo de aluminio blanco con persianas con motor y hasta arriba del todo veis ese trozo de pared que queda ahí pues eso va a ir fuera y el ventanal va a ir hasta arriba con las con las persianas y tendrá tres hojas entonces correrá un poquito más hacia allá con lo cual tendré más salida más paso para pues eso para salir y entonces ¿dónde está Wally? no ¿dónde está el cuarto de baño? pues ahora os enseño dónde está el cuarto de baño mirad ¿veis? aquí hay una puerta entre entre el salón y la cocina aquí hay una puerta y este es el cuarto de baño aquí está el espejo entonces como veis este es el espejo que puse porque justo ahí detrás hay una ventanita que da no es un deslunao es digamos como un hueco por el que bajan todas las bajantes todas las tuberías grandes entonces eso nunca se abre hay vecinos que han hecho reforma y lo han cerrado pero yo pienso que en el caso de que tuviesen que arreglar algo es mejor dejar la puerta con lo cual yo he quitado la manivela para que se quede lisa mi primo me la ha sellado y he puesto un espejo que nos viene genial para mirarlo entonces mirad el espejo queda fenomenal y el baño es lo siguiente que voy a reformar porque aunque ya estaba reformado pero quiero quiero darle otro aire un poco más un poco más moderno quiero pues también poner un mueble aquí porque no hay mueble porque no se puede poner mueble os explico por qué resulta que esta ducha es de un metro por un metro y la verdad es que es súper amplia y uno se ducha la mar de a gusto pero ¿qué ocurre? que el lavabo está aquí entonces no se puede poner un mueble porque entonces quedaría muy poco espacio entonces la idea ya que me pongo a cambiar el plato de ducha más estrechito y un poco más alargado pues ya voy a quitar lo que se esté chapao porque no está mal pero lo que no me gusta es la cenefa entonces estoy pensando en quitarlo todo pero solamente chaparlo hasta esa altura ¿vale? entonces chaparlo hasta esa altura enlucirlo de arriba a lo mejor pondría papel porque a lo mejor pondría papel y la ducha poner un plato de ducha de estos de pizarra que son súper súper finitos con una mampara de cristal aquí pondría un mueble con cajones para tener toallas arriba de lo que es el inodoro también quiero poner unas estanterías para poner toallas y ya está el váter sencillito el suelo va a ir igual que en el resto de la casa y lo que estaba pensando es que en la zona de agua en la ducha sería poner el mismo azulejo que pondría en el suelo pero en vertical entonces es no sé una cosa que tengo en la cabeza porque también mi vecina me dijo ¿y por qué no haces aquí un muro y pones aquí el lavabo y aquí te queda espacio para pasar? o sea es otra posibilidad que tengo pero bueno de momento tengo que estudiarlo a ver cómo lo hago y cuánto me cuesta que eso es muy importante así que esto ya se queda para hacerlo este invierno o el año que viene cuando vuelva no lo sé cuando lo haré pero vamos que yo de todos modos ya me he dejado todo elegido el suelo o sea súper súper bonito y ya está este apartamento es un apartamento sin contar la terraza es un apartamento de 72 metros cuadrados no es muy grande pero que queréis que os diga corazones a mí esto me da la vida en verano tenerlo y bueno pues ahora os voy a enseñar la joya de todos los apartamentos de playa que es la terraza bueno pues como veis nada la terraza yo la tengo dividida en dos partes una parte digamos que es la zona pues de conversación por decirlo así y la otra parte es la zona de comedor entonces esta es la zona de conversación en la que tengo ahí un silloncito tengo aquí una mesa tengo aquí una una silla de estas pues de toda la vida de playa de mimbre que le cambié este año la funda y lo que ya visteis que cambié este año fue la barandilla que la he puesto de aluminio el año pasado cambié los toltos porque estaban ya la verdad que muy muy mal entonces este año he cambiado la barandilla y bueno pues esta es la zona en la que prácticamente estamos y en esta y en esta otra parte pues lo que tenemos es la zona de comedor que no está terminado porque aquí a partir del 1 de julio ya no se puede hacer más obra con lo cual aunque eran cositas por terminar y porque por ejemplo pues tengo que panelar esa parte de ahí con la misma rejilla que tengo en esta parte y bueno este muro hay que tirarlo en fin pues hay que hacer una serie de cositas que pues se harán este invierno también allí quiero poner un armario de estos de resina para guardar lo que son las fregonas y el tipo de fregar y todo pero bueno lo que más me gusta a mí es esta zona este conjunto lo compré de Leroy Merlin lo compré por separado la mesa la compré un día que fui a mirarlo de la cocina y la tenían rebajada porque era la de exposición entonces no tenía nada ni un arañazo no tenía nada y estaba a la mitad de precio entonces la compré y luego las sillas como las vi un poco caras pues pensé me voy a esperar porque hasta que no termine lo de la terraza no las voy a necesitar y cuando miré pues estaban rebajadas 10 euros cada una con lo cual aproveché porque me ahorraba 60 euros porque son 6 sillas son de la marca Naterial la verdad es que me encantan no son las acolchadas porque yo no las quería acolchadas porque muchas veces a lo mejor pues mis hijas suben de la piscina o de la playa se sientan con el bañador mojado y esto la verdad es que pues como es fibra artificial sintética pues no se no se moja entonces ya os digo me encantó estos estos canelabros los tengo los tenía del año pasado que ya los compré los compré también de Leoline Arlien y me han venido genial y bueno pues mis plantitas mirad mirad mi planta es que me da una pena dejármela porque me ha hecho una flor este año y todo o sea es que vamos no puedo estar más contenta luego aquí de momento he puesto esta planta que luego la entraré dentro y esta mesita que tengo que comprar una pantalla para esa lamparita porque así por las noches pues eso da como como un poco más de ambiente aquí tengo el aparato de aire acondicionado que tengo una funda para taparlo cuando nos vamos ya para casa y aquí tengo una plantita que es artificial que quiero bueno pues a ver si la cambio por una natural el año que viene la verdad es que la terraza es una auténtica maravilla ahora allí pues veis un poquito de trastos porque es todo lo de la obra porque hay que retomarla entonces lo puse todo en aquel rincón lo he tapado con una sábana y bueno pues ahora ya cuando nos cuando nos vayamos pues ya se volverá a retomar la la reforma el suelo el suelo de aquí también lo vamos a cambiar porque mirad si os fijáis aquí en este metro que es lo que le hemos quitado a la habitación como había parqué pues al quitarlo se ha quedado el antiguo suelo que había en el apartamento de origen entonces ahora pues hay que quitar el resto que hay para ponerlo ya todo igual y la verdad es que se queda pues imaginaros una terraza súper amplia para disfrutarla porque aquí en las terrazas es donde más vida se hace i will do everything i can for you you will grow up in the blink of an eye and move out and be on your own bueno y como veis pues todas las plantas que tengo excepto esa que está ahí colgada son todas naturales muchos de vosotros me habéis preguntado que quien me cuida las plantas bueno pues las plantas me las cuida mi prima y bueno pues ella es la que se encarga más o menos de mantenerme esto y de darle pues un vistacito así que corazones este ha sido el tour de mi casa de veraneo espero que os haya gustado las reformas que he ido haciendo este verano porque la verdad es que bueno pues le hacía falta también como os he comentado le hace falta al baño esa pequeña reforma que eso lo haremos este invierno el suelo y las puertas y ya de momento bueno el suelo las puertas y el ventanal este de aquí del salón y las dos ventanas de las habitaciones pequeñas también las voy a cambiar porque les voy a poner persiana la verdad es que a mí me gusta cuando me voy cerrarlo todo y bueno pues me siento un poco más segura si tienen persiana en la habitación que ya hemos puesto el ventanal nuevo pues ya lo hemos puesto con persiana y también tenemos previsto el año que viene poner otro aire acondicionado en la habitación aunque de momento este año no nos ha hecho falta pero bueno como cada año las temperaturas van subiendo un poquito más pues a lo mejor si el año que viene y que se falta pues también lo tenemos previsto el hacer el poner el aire acondicionado así que nada corazones hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que bueno tanto que me lo habéis pedido os haya inspirado si tenéis apartamentos o casas en la playa que la verdad es que pues darle un aire así marinero costero pues alegra mucho da mucha calma mucha paz también en la habitación de mi hija la pequeña como os he comentado falta terminarla ahí ella bueno pues lo tiene también marinero pero en otros tonos en tonos coral con lo cual bueno pues la funda ya la tiene pero el papel que vamos a poner en esta habitación va a ser en tonos coral y el estor sí que va a ser el mismo que tiene Ariadna un estor blanco normal pero eso ya será para el año que viene porque ya no nos ha dado tiempo a más porque pues no solo estamos aquí trabajando también tenemos familia tenemos vida social tenemos playita y bueno pues ahora ya lo que toca es la vuelta al cole como todo el mundo nosotros antes porque allí se empiezan las clases en agosto y nada y hasta el año que viene así que espero que os haya gustado y de verdad corazones que como siempre os digo que un millón de gracias a todos que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo chao chao